Sigue igual. La novedad es que creo que lo ha dado a conocer UPyD, que ha presentado una enmienda. La verdad es que la intervención planteó el expediente como uno solo, porque se trata de un solo préstamo destinado a varias inversiones, y lo están viendo los técnicos a ver qué deciden. Por nuestra parte no hay ningún problema. Nosotros vamos a votar a favor de todas las propuestas. Nos da igual votarlas en conjunto, de una en una o tres y una. Yo lo que me temo es que los grupos políticos lo que quieren es poder votar no a la conclusión de las obras del edificio CIDE. Si votan no a la conclusión de las obras del edificio CIDE, están votando no a la llegada de las empresas, de las nueve empresas, incluida Indra, que generarían empleo en la ciudad. A mí me gustaría que los grupos que vayan a votar no lo hicieran mirándole a los ojos a los jóvenes que se ven obligados a marcharse de la ciudad porque aquí no hay empleo. Que lo hicieran mirando a los ojos a los desempleados de Segovia. Yo creo que todos deberíamos mirar hacia el futuro y no tener la vista puesta en el corto plazo. La ciudad sigue más allá de mayo y tiene necesidades. Y la generación, la creación de empleo es vital en esta tierra si queremos combatir la despoblación. Por lo tanto, hago desde aquí una nueva llamada a la responsabilidad de todos los grupos políticos. Gracias. 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 Gracias.